Si alguien abandona su auto en una vía, bueno, pues llega una grúa y se lo lleva. Pero, ¿qué pasa cuando alguien abandona un vehículo de esta magnitud? Bueno, parece que nada, porque aquí en la avenida Los Ferroles hay tres buques abandonados. 24 horas, reportó el peligro, que significan estas tres embarcaciones que desde hace años están en esta vía del Callao. Pero hay quienes continúan arriesgando su integridad, pasando debajo del pesado vehículo marino, que en cualquier momento podría voltearse, pues apenas es sostenido por estos bloques de cemento y unos palos de madera. Lo preocupante es esto, observen el riesgo que significa la presencia de estos grandes buques aquí, porque como observamos en el fondo, están los camiones, vehículos que pasan por esta vía, y obviamente si esto se viniera abajo aplazaría a cualquier vehículo y las personas que están transitando por aquí. Está prácticamente sobre la sombra, ¿no le preocupa? No, porque no se cae. El municipio del Callao tenía conocimiento de esta situación, según el alcalde Juan Sotomayor, quien además afirmó que la comuna ha conversado con los propietarios de las naves y les han advertido que deben retirarlas. Bueno, tenía conocimiento, pero lógicamente estamos hablando con las empresas, que lógicamente son los dueños de esos buques, las personas, ¿no?, que son los dueños de esos buques. Y creo que estamos ya, hemos notificado y que vamos a sacarlo, y si no es a las buenas, tendrá que ser a las malas. La misma ordenanza municipal, que permite que los autos y camiones que están mal estacionados en el distrito, sean retirados con una grúa, ha sido modificada y ampliada para que la medida abarque a otros vehículos de mayor tamaño. En mérito de esa ordenanza, las naves podrían ser remolcadas. El alcalde se comprometió a retirar los navíos. La ordenanza es rango de ley, y por lo tanto tienen que cumplir todos los vecinos lo que dice la ordenanza. O sea, ¿podrían retirarlos? Podríamos retirarlos y lógicamente dejarlos a un recado de alguna parte, porque también lógicamente es un bien de alguna persona. Todavía no hay una fecha, pero esperemos que en estos 15 días que tenemos, podamos retirarlos. En este tiempo deberá dársele un ultimátum a los dueños de los buques, aunque es casi claro que para ellos son solo chatarra. Los buques serían trasladados a un terreno baldío, o podrían ser cortados como chatarra. En ambos casos significaría una importante cantidad de dinero al municipio, del que no pudo precisar el alcalde. ¿Significa un monto de dinero poder movilizar? Por supuesto, por supuesto. Va a tener que la alcaldía, o perdón, la municipalidad, gastar en el retiro, porque hay que traer alimentos especiales para eso.